El Yategrama tocó tierras cubanas el 2 de diciembre de 1956, luego de una travesía de 8 días desde Tuxpan, México. 82 hombres venían a bordo de la embarcación encabezados por Fidel. El desembarco fue muy difícil, llegaron a un lugar pantanoso en playa Las Coloradas, al noreste de Cabo Cruz. Los hombres se enterraban en el fango, tropezaban con las raíces de los manglares, pero nada los detenía, llevaban en el corazón un ideal, la libertad de Cuba. A partir de ese momento comenzó la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra para derrocar la tiranía de Fulgencio Batista. El 5 de diciembre, tres días después del desembarco, los expedicionarios tuvieron su bautizo de fuego en el lugar conocido como Alegría de Pío. El ejército de la tiranía pudo contactar con la fuerza rebelde debido a una denuncia de un individuo del lugar que horas antes había servido de práctico y conocía su ubicación. En condiciones muy difíciles, perseguidos internamente en México, puesto que lógicamente nuestras actividades, en cierta forma, aunque no se dirigían contra el Estado mexicano, violaban las leyes mexicanas. En condiciones muy difíciles tuvimos que organizar a los hombres, entrenarlos, buscar los medios para venir a Cuba y preparar la expedición. Cuando salimos nos estaba buscando la policía de México, a todos. Incluso perdimos una parte de las armas que traíamos. Solamente pudimos traer el armamento para los 82 hombres y algunas armas adicionales que después fue imposible prácticamente trasladar. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires. Se puede discutir la procedencia de esa promesa, pero en realidad tendríamos que luchar duramente contra el escepticismo reinante en Cuba y contra las tendencias políticas que buscaban seguir la vía electoral haciéndole y juego a batir. Por eso tuvimos que hacer aquella dramática promesa. Y estuvimos siempre decididos a cumplirla. Si a última hora no hubiese sido posible venir en el Granma, nosotros habríamos venido de cualquier forma, aunque fuesen ocho o diez hombres. Esa idea estaba absolutamente presente siempre con el propósito de cumplir la promesa que se había hecho. Pero históricamente, porque uno cuando analiza los hechos históricos piensa que no era necesaria esa promesa. Pero una vez que se hizo, fue necesario cumplirla. Cuba conmemora hoy el aniversario 64 del desembarco de los expedicionarios del yate Granma, con el compromiso de mantener el legado de esos héroes y defender la soberanía de la patria frente a la escalada de agresiones que intensifica hoy el gobierno norteamericano.